Y nada, por último os quería recomendar algunos proyectos de comunicación feminista que me motivan, me imagino que la mayoría los conoceréis, un poco porque claro, yo he hablado de la experiencia de PICA, era como un proyecto que empieza como medio y termina siendo una consultoría, entre otras cosas, y bueno, pues Factoría Lila me parece un ejemplo de lo contrario, de una consultoría feminista dedicada a la formación, a trabajos de hacer planes de igualdad, no sé qué, y como una de las promotoras es Iranchu Varela, que es comunicadora, pues realmente como ha logrado llamar la atención y que se lo conozca gracias a poner en marcha un blog dentro de Factoría Lila, pues que tenía una barbaridad de visitas, que logró que Factoría Lila tenga en Facebook 30.000 seguidoras, y luego además Iranchu con su desparpajo dio el salto al tornillo, a ese videoblog en la tuerca en el que explica conceptos, conceptos, pues como heteropatriarcado, autodefensa feminista, lenguaje no sexista y tal, ¿no? Bueno, me parece una referencia súper importante. Otra que os animo a conocer, si no la conocéis ya, es a la Psychowoman, una educadora sexual y psicóloga, pues que aparte de hacer un videoblog, que es el con el que se ha hecho muy conocida, ¿no? Que es una, bueno, como en el que habla de sexualidad de una forma súper fresca, ¿no? Con unos códigos muy de youtuber, también tiene un proyecto que se llama Youtubers por la Igualdad, en el que organiza talleres para formar a la chavalería en, bueno, valores de igualdad y también en uso de, o sea, como grabar vídeos, ¿no? Y subirlos a Youtube. Entonces es un poco una iniciativa para crear una cantera de Youtubers por la Igualdad, ¿no? De comunicadores y comunicadoras adolescentes, en este caso, pues que hagan comunicación, pues con este componente, o sea, con estos valores de igualdad. También quería contaros, no sé si las conocéis, Sangre Fucsia, son un programa de radio que ahora también sus podcasts los publicamos en Pícara, son de Madrid y, bueno, pues aparte de que su radio, o sea, su programa es una maravilla, ahí a la izquierda podéis ver el tipo de temas que tratan, ¿no? Tan variados, pero también les dio el puntazo de crear un trivial feminista que se llama Feminismo Reunidos y, bueno, aquí podéis ver el exitazo que ha tenido la iniciativa, ¿no? O sea, pedían 4.000 euros por crowdfunding y consiguieron 62.000, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad. No, creo que incluso fue más. Y, bueno, pues como el trivial feminista, como una manera de crear, bueno, de popularizar la cultura feminista, ¿no? O sea, la gente se pone a jugar y descubre referentes, pues del activismo, de la cultura, de las artes, de la ciencia, etcétera. Entonces, luego, como ideas, no sé, o sea, como también animaros a pensar proyectos, pues que sirvan para mejorar, bueno, para despatriarcalizar los medios, digamos, ¿no? Lo de la derecha, no sé si lo veréis en la derecha o en la izquierda, pero lo de donde pone Punta Abui es una iniciativa llamada Onson las Donas, catalana. Es una especie de iniciativa para monitorear la presencia de firmas masculinas y femeninas en los espacios de opinión de la prensa catalana. Veis que es muy gráfico porque ahí, por ejemplo, vemos que ese día en el Punta Abui, pues solo había dos mujeres como columnistas y el resto eran hombres, ¿no? Otra iniciativa que me gustó mucho fue la de Clásicas y Modernas, No sin Mujeres, lanzaron un comunicado, que ahí os pongo un trocito, animando a los hombres a adherirse, comprometiéndose durante marzo de 2015 a que se negasen a participar en espacios de los medios, en concursos, en mesas redondas, etcétera, en las que se hubiera excluido a mujeres, ¿no? Creo que este tipo de iniciativas son súper, bueno, pues pueden promover cambios, ¿no? Como proyectos que me interesan y a los que tengo cariño, en la línea de crear memorias referentes, Wiki Mujeres, no sé si no lo conocéis, animaros a participar y a organizar wiki quedadas. La idea es que en Wikipedia, pues la presencia de mujeres es ínfima, tanto como protagonistas de biografías como en el rol de editoras y estas compas, pues están trabajando eso, ¿no? Entonces hacen wiki quedadas en torno a un tema, por ejemplo, programadoras, mujeres programadoras y se ponen a subir biografías de programadoras informáticas a Wikipedia. Mujeres con ciencia, como un proyecto de una catedrática de matemáticas, Marta Macho-Standler, que usa las redes sociales para dar a conocer a mujeres científicas. O, bueno, como ejemplo de área de igualdad, bueno, veis que muchos de los referentes son vascos, pero es porque es lo que más conozco, pues el área de igualdad de Basauri. Una cosa que hace es que cuando asesinan a una mujer, o sea, cuando hay un asesinato machista, pues diseñan una esquela de este tipo y circula por las redes sociales, ¿no? Un poco en la línea de homenajear, de no te olvidamos, de hacer memoria y de que no pasan desapercibidas los asesinatos machistas. Y, bueno, por último, no sé, os quería animar a sentir que todas somos comunicadoras, a preguntaros si estáis utilizando las redes sociales como herramientas para concienciar y para expresaros, si conocéis que existan directorios de mujeres expertas, ¿no? Que se ponen a disposición de los medios y que puede ser una manera de que se los tenga en cuenta, ¿no? Que los medios de comunicación creo que somos muy críticas con ellos y con razón, pero que también están abiertos, ¿no? A nuestra participación y que podemos aprovechar espacios, pues desde mandar cartas al director, a hablar con la radio local de nuestro pueblo y decir, mira, yo soy experta en igualdad, contad conmigo para contextualizar noticias, no sé, puedo tener una pequeña columnita, a mí me encantan estos también proyectos, pues de organizar un taller de escritora, por ejemplo, pues hemos participado en uno, que era para construir la memoria de las lesbianas de Vitoria a través de la ONG SETEMP. Organizar un taller de escritura creativa para que las lesbianas convocadas se sientan con herramientas para contar su propia historia y con eso hacer una publicación, ¿no? O sea, sí, eso, utilizar la comunicación como vía también de empoderamiento, ¿no? Y ya, y por último, bueno, pues animaros a que también entre vosotras compartáis vuestros referentes, porque los míos están inevitablemente sesgados, pero bueno, pues celebrar que las redes sociales están inundadas por nuestros contenidos feministas, que están siendo súper virales, que estamos demostrando que el feminismo interesa y que la gente lo consume y lo comparte, ¿no?